¿Qué es la Policía Metropolitana? Que realizamos estos tipos de eventos solidarios, hay que recalcar esto mismo, o sea, esto se hace a pulmón, es un evento en que colaboran vecinos. La recompensa más grande que podemos tener el día de mañana es esto, ver a los chicos felices que tengan un momento de extensión, que tengan un momento donde puedan olvidarse las problemáticas familiares que uno muchas veces vive. No es un barrio difícil de caminar y de criar este barrio, lamentablemente sigue siendo una villa de emergencia. Así que simplemente agradecer a la Policía Metropolitana nuevamente que puedan estar y contar con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias y deseamos feliz Navidad a todos los niños de la Argentina.